¿Material agregado para cuántos lotes tienes previsto? Ahorita tengo para dos lotes previsto ¿Y cuánto podrías almacenar? Podríamos almacenar entre cuatro, para cuatro lotes, ingeniero Ya, indícanos más o menos estos dos diferentes productos, cuál es la diferencia entre uno, que está más claro, y el otro En el primero, estamos con el primer procedimiento, estamos con el precocido ¿Cuál es el precocido? Es este de aquí, que consiste en bañar y mezclar el filler y la grava de tres octavos Para que salga el producto con un poco de asfalto, como precocido Es para poder hacer el procedimiento del producto final, que no es con fuego directamente Solamente es con la mezcla de asfalto y ese testigo Saldría el producto final, que es asfalto en frío ¿Y una vez terminado, dónde lo ponemos? Lo ponemos en almacenes, que son divisiones de lotes, por números Ahora que estamos sacando el lote 220 2.19 que ha sido usado y tenemos un porcentaje, que es del anterior lote, que es del 2.19 En el momento, para el embolsado, hay veces tenemos también momentáneos personales Para que sea el embolsado, para el almacenamiento en bolsas, para su despacho ¿Cuánto tiempo que estás en la empresa? Ya estamos casi 13 años, ingeniero ya 13 Wow, cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí ¿Y qué hemos sacado de todo esto, Miguel? Bueno, hemos sacado un buen provecho para todos Para nuestros beneficios, de nuestras familias Estamos surgiendo con la empresa también Como va creciendo la empresa, todos nosotros también estamos creciendo también junto con ella El hecho que nosotros hayamos podido ayudar con los lotes, con el terreno, el embolsamiento ¿Ha sido importante para ustedes? Muy importante, ingeniero, para nosotros y para nuestra familia Tenemos un techo en donde estar felices y tranquilos también junto con la empresa Para trabajar, ¿no? Sí, para trabajar tranquilos y felices también Ahorita de los 6 ya 3 están viviendo al lado de la planta, ¿no es cierto? Sí, ya 3 están viviendo en la planta con sus respectivas ya familias Sí, eso está ahí